Bienvenido a esta primera parte, espero que te guste este curso, espero que lo puedas aplicar y que puedas comenzar a cambiar con nosotros, a ayudarnos a cambiar y mejorar tanto la conciencia colectiva como nuestra propia conciencia, nuestra conciencia personal para avanzar y conseguir lo que el Dr. Grabovoy siempre ha querido transmitir que es nuestra capacidad de crear, de generar un mundo, no solamente nuestro cuerpo sino el mundo entero a imagen y semejanza del Creador, es decir, perfectos y en la norma. Hay dos cosas que me gustaría decirte antes de que comenzaras este curso y es que la primera es que no tengas expectativas porque si bien este curso está hecho y enfocado para que consigas regenerar cualquier órgano o rejuvenecerte o rejuvenecer cualquier parte de tu cuerpo dependerá mucho de tus creencias limitantes que lo consigas o no y puedes conseguirlo durante el transcurso del curso o más adelante porque también te digo que no es un curso que cuando lo acabes ya está, ya lo has terminado sino que es un curso que vas a tener que seguir trabajándolo durante más tiempo y sobre todo porque la base para todo esto es la elevación de la conciencia y para eso hay que seguir trabajando de manera constante y constante y constante.